Si canga en la boca que te relaje, es que me la baje uno poco Yo estoy a reconocerla de ver si se laje Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Hoy la disco se explota, me gustan tus ojos, qué será tu nota He viajado al mundo y con esto he visto poca Tú quieres ser buena y la malicia se te nota Nunca le han gustado la cosa, hoy es otra cosa Como un par de baby nunca se pone celosa, se tira fotos y lo va pa Ella es peligrosa, se mira le pego y haciéndole ya tu pose Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Una bebé que quiere ser la más que sabe lo que yo sé Te vino con un traje pa' que yo la toque Es única y solo yo se lo puedo ver ¿Qué vas a hacer? Ya está saliendo el sol, sé que tú quieres calor Somos amigos de amor, no queremos relación Sale y no tiene control, no toma y le gusta el olor Ella no tiene valor conmigo, lo hace sin temor porque Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Única, tiene el hábito explotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronteé a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es Ozuna, el negrito caro Canción armónico, ahora Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Tiene mucho, querido